Bueno, estamos aquí en la estación de Floresta porque... Malhechores, ladrones robaron en los baños de acá de la estación de tren. Acá estoy con Virginia. Hola Virgi. Hola. Podés hablar si querés. Estoy en una nota un poco incómoda. ¿Por qué? Porque hasta los sinodores se roban. Acá estamos con la cámara y el micrófono de la Virgi. Es decir que esta nota es una verdadera... Cagada.